Hasta una lectora rápida de los profetas del Antiguo Testamento alerta sobre sus preocupaciones por el maltrato a los pobres y los oprimidos. Los profetas y el Dios en nombre de quien hablaban estaban indignados por lo que veían que hacían las naciones circundantes. Como veremos, la verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso, también tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Sean todos ustedes bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Preparémonos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros y no olviden visitar la página que aparece en sus pantallas. ¡Comenzamos! Muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros en este momento y muchas gracias a mis compañeros por estar aquí para estudiar la Biblia y la Palabra de Dios. Entonces, quiero empezar antes que nada con pedirle a Joshua que nos pueda guiar en oración para encomendarnos a Dios. Claro que sí. Querido Dios, te damos gracias por este día y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedir que puedas enviar al Espíritu Santo para que nos inspire y nos instruya, Señor, en lo que debemos hacer como cristianos y como hijos tuyos. Entonces, queremos pedir que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, el tema de este momento se llama adorar al Creador y quiero empezar con una pregunta un poquito directa para cada uno de ustedes. ¿Qué significa adorar al Creador? Yo creo que adorar al Creador es ese momento en el que nosotros agradecemos o rendimos culto por un motivo en específico a Dios. Por lo menos la Biblia hemos visto en ocasiones anteriores que nos ofrece dos, por ser nuestro Creador y también por ser nuestro Redentor. Esas son dos de las razones principales por las cuales podemos adorar a Dios. Sí, yo creo que adoración a Dios es como el reconocimiento del poder de Dios, de su autoridad y sobre todo de las cosas que ha hecho por él. A mí me gusta cómo lo describe Apocalipsis 19 y es la sección donde se mencionan las alabanzas en el cielo. Y dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Entonces, nos da el carácter de nuestro Dios y nos da también ese favor por sus hijos. ¿Para ti, Nelly? Sí, yo concuerdo contigo, Joshua. Es una manera de reconocer lo que es, de agradecerlo y en el adorar está que debemos de, pues, venerarlo, ¿no? Por ser nuestro Creador y todo. Es todo para mí, por eso yo lo adoro. O sea, en cada día yo le agradezco porque tengo una casa, porque estoy bien de salud, porque tengo un esposo, tengo mi perro. De verdad, pequeños detalles que digo yo, Dios mío, muchas gracias. Sí, para mí también adorar al Creador significa que Él nos hizo. Es la forma más absoluta de rendirle honor porque somos sus criaturas. Y hablando de adorarle, tenemos también que enfocarnos en las formas y en cómo podemos adorarle. Quiero que podamos avanzar en el estudio preguntándonos cómo es que adoraban en el pasado nuestros, nuestros, el pueblo de Israel, cómo es que adoraban en el tiempo de Cristo, después cuando Él vino y cómo es que estamos adorando nosotros en la actualidad. Bien, creo que podríamos distinguir dos periodos de adoración previo a Jesús. Uno es antes de la liberación de Egipto y uno es después. Previo a la liberación de Egipto tenemos algunos, algunas vislumbres en Génesis en cuanto a la adoración. Uno de estas podría ser el altar que realizó Abel con el sacrificio de un cordero. Por supuesto, esa había sido la indicación de Dios, pero no había en sí una estructura, una estructura litúrgica de adoración. Sí, y posterior a eso se menciona que después de que fueron liberados de Egipto, ya Dios le pidió a Moisés que levantara o construyera un tabernáculo para después hacer una representación, no solamente del plan de salvación, sino también del acto que Dios mismo iba a hacer en favor nuestro. Entonces, ahí mismo también se realizaban sacrificios, pero iba más allá porque también implicaba oraciones intercesoras, el día del perdón o el día de la expiación para todo el pueblo. O sea, era más representativo, era más significativo. Entonces, no se basaba solamente en las acciones, en lo que se iba a hacer, sino en la esencia, en el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No era de que estás haciendo un sacrificio, eso me va a perdonar. No, sino estoy creyendo que Dios provee un medio para que yo pueda ser salvo. Sí, en cierta forma Dios les había dado al pueblo maneras de adorar a Dios para tener esa relación con Dios. ¿Tú tenías algo que decir? Sí, hablando del pueblo de Israel, qué triste fue, ¿verdad? Que cuando Moisés se fue, ¿cuántas semanas? ¿6 semanas nada más? Sí. Sí, muestra el pueblo de Israel, nuestra humanidad, cómo somos que tantito nos sentimos la presencia de Dios y queremos sentir algo, queremos adorar algo, queremos venerar algo, ¿no? Somos espiritualmente dependientes, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho dependientes, dice que hicieron entonces ellos sus propios ídolos y entonces uno al hacer, ¿no? Al formar, pues realmente estaban adorando algo que no tenía vida, algo que no podía responderles nada de lo que ellos quisieran y hasta cierto punto, pues, este, cayeron en decadencia, ¿no? Sí, o sea, creían en algo construido por el hombre, ¿no? Y hemos estudiado en estos temas que cuando uno confía en el hombre o en lo que el hombre hace, pues, tarde o temprano uno tiende a decrecer, a fracturar su espiritualidad y a cambiar. No, y lo importante es que dicen que cambió su actitud, porque mientras estaban adorando a Dios, ellos estaban siendo semejantes al carácter de Dios. Sí. Pero una vez que tú, este, adoras otra cosa, fíjate qué cualidades tiene lo que estás adorando, porque es lo que te vas a reflejar. O sea, ellos se hicieron duro, se hicieron como una piedra, porque realmente estaban adorando a nada. Claro. Entonces, es algo importante que nosotros reflexionemos que estamos adorando en el hoy, porque de acuerdo a lo que yo sea es lo que estoy adorando. Y cuando yo estaba estudiando eso, lo estaba yo meditando, decía yo, sí, es cierto. A lo que yo, lo que yo soy es porque estoy tratando de imitar lo que veo constantemente a lo que estoy venerando y demás. Entonces, debemos de venerar a Dios más que nada, ¿no? Sí, creo que otro de los detalles que tenemos que tomar en cuenta es que nos podemos dejar guiar en nuestra adoración a Dios por lo que piensen u opinen líderes religiosos. En el caso del pueblo de Israel, le presionaron a Aarón, evidentemente, pero Aarón tuvo que haber sido firme en relación a decir, no, hay que esperar a que Moisés baje y ver cuáles son las indicaciones que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel no lo hizo así, Aarón cedió y por lo tanto Aarón se convierte en el líder religioso de ese momento. Y si los líderes religiosos, nuestros pastores, los ministros, cualquier personaje en específico, no tienen bien estructurados, bien sólida su permanencia en Cristo, su permanencia en Dios, pueden llegar a desviar a mucha gente al pecado, ¿no? Sí, inclusive la Biblia menciona que si Moisés no hubiera intervenido y Dios no hubiera intervenido a favor del castigo, hubiera sido demasiado severo. Las consecuencias de sus acciones y de la desviación espiritual que tuvieron hubieran sido catastróficas. Y es que el pueblo de Israel ya tenía ese, y durante toda la historia ha tenido como que mucho la tentación de entrar en el pecado de la idolatría, de apartarse de Dios, aún sabiendo que Dios era su máximo y aún sabiendo todas las cosas que habían hecho por cada uno de ellos. Dicen que lo que hacemos en el pasado siempre va a ser un determinante para el futuro, ¿no? Y 400 años de esclavitud no creo que se olvidaran tan fácil para el pueblo de Israel. Quizá lo sorprendente es que a veces decimos, es que necesito ver para creer, pero no siempre es así. Al pueblo de Israel lo libertaron de los egipcios, lo hicieron cruzar el Mar Rojo, tenía una nube de día y una columna de fuego de noche. La ropa y el calzado no se desgastaron. Sí, había maná, o sea, tenían una gran cantidad de formas de ver que Dios estaba con ellos y aún así en repetidas ocasiones, mientras estaban en su peregrinar por el desierto, cayeron en idolatría, ¿no? Sí, había muchísimas razones para adorar a Dios, pero si uno se desvía, pues obviamente va a caer en otro sentido. ¿Cuáles consideran ustedes que son sus razones personales para adorar a Dios? Pues yo lo comenté, o sea, mis razones personales es con el simple hecho de estar respirando, yo sufro regularmente de gripa, yo soy alérgica, se siente horrible estar enferma, entonces cada vez que yo estoy sana, respiro profundamente y digo, Dios mío, gracias, porque eres mi padre y me cuida a cada instante. Y también porque sé que me cuida, o sea, yo lo veo también. Yo cuando saco a pasear a mi mascota, voy yo cuidándolo, él no se da cuenta de nada lo que hace, cruza la calle sin fijarse, se mete donde no debe y ahí ando yo sin que él se dé cuenta, pues cubriendo que no llegue ningún carro, que no le pase esto, y yo me imagino así a Dios cuidándonos a nosotros, más a mí que yo creo que soy un poco distraída. Bueno, yo creo que uno de los motivos por los cuales adoro a Dios es porque siempre me he ido guiando, ¿sabes? Siempre ha abierto las puertas sin que yo las pida, y cuando yo busco la manera de hacer algo o poner en práctica una, no sé, un plan que yo mismo elabore, muchas veces fracasa, y entonces hay veces que dices, bueno, vamos a ver qué Dios dice, nosotros vamos a echarle ganas, pero vamos a ver qué Dios dice, y cuando uno sigue ese camino, esa línea, Dios siempre me ha mostrado que sus planes son, en cierta forma, más grandes que lo que yo tenía en mente, ¿no? Entonces es una de las cosas, su protección y su dirección. Son tus razones. Creo que nosotros adoramos a Dios dependiendo de la forma en la que se haya revelado con nosotros. La Biblia coloca muchos atributos, ¿no? Es el médico divino, es el maestro, es el libertador, es el sustentador. Entonces, de acuerdo a la manera en la que Dios se haya revelado más fuertemente en nosotros, es la razón por la que lo adoramos, y yo creo que no podría como encasillar a, esta es la razón por la que adoro a Dios porque siempre ha intervenido en mi vida. O sea, lo he visto en diferentes facetas en mi vida que no sabría decirte, esta es la razón por la cual, por un todo. Y a fin de cuentas, yo creo que todo esto concluye en el hecho de que Dios es un Dios misericordioso, lento en la ira y grande en misericordia. Y lo describe Pedro cuando dice que, o sea, él no ha venido solamente porque está esperando que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, yo creo que eso nos debería motivar todos los días. O sea, él está esperando todavía no solamente por mí, sino también por aquellos quienes a lo mejor no lo han aceptado. Y pues vivimos con esa esperanza todos los días. Chicos, ahorita que estamos hablando de adoración, ¿de qué manera quiere entonces Dios que lo adoremos, no? En el pasado, pues, él ponía las formas en que debían de adorarlo. Y quiero leerles a Moos 5, 21 y 24. Como Dios les dice, dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus, de tus, ¿qué? Citaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. ¿A qué se refería esto? ¿Por qué Dios no aceptaba entonces la forma en que ellos adoraban? Porque se estaban desviando de lo que era importante. Se enfocaban mucho en los rituales religiosos, en seguir algunas cosas ya estructuradas, en complacer un poco a los demás, pero olvidaban complacer o rendirle el verdadero honor al creador. Y él quería sinceridad de nuestro corazón, ¿no? No nada más era dar para compensar. Ay, voy a hacer grandes cosas, voy a llevarle un gran sacrificio para que Dios vea que lo estoy adorando. En el caso de Caín y Abel, ¿no? Cuando Dios nos sigue pidiendo, como en los estudios anteriores, misericordia, justicia y humildad de parte de nosotros. Sí, que es lo que Él también nos da, justicia y misericordia. Pero antes de avanzar y hablando precisamente de lo que dices, tal vez fallamos en nuestras formas de adorar a Dios, pero, por ejemplo, toquemos según Isaías 58, ¿qué nos dice acerca del fallo en la relación entre Dios y su pueblo? Según se describe en la primera parte de este capítulo. Y para esto vamos a escuchar al experto en la opinión que tiene acerca de esta pregunta. Volvemos. A menudo nos preguntamos, ¿en qué consiste la adoración a Dios? ¿Cuál es el propósito de la adoración a Dios? Normalmente definimos la adoración como un acto, una práctica, ritual, que se concreta en cantos, alabanzas. Sin embargo, Isaías 58 nos muestra que Dios no ve en la adoración solamente un aspecto de cantar, alabar o glorificar a Dios en su santuario. Aunque eso también abarca la adoración, Isaías 58 nos muestra que hay algo más y tiene que ver con el hecho de enfocarnos en los necesitados. Es muy común que en nuestro tiempo nos enredemos con tantas cosas cuando pensamos en la adoración, que pensamos que adorar simplemente es cantar en una banda, cantar en un grupo, asistir a la iglesia. Pero Dios no se refiere a este tipo de prácticas robóticas, rutinarias, litúrgicas y sin sentido. Podemos perder todo el tiempo en un santuario, practicando cosas que realmente ni sentimos ni deseamos. Lo que Dios quiere es una verdadera adoración que comience con una vida transformada. Y esa vida transformada implica ayudar al necesitado. Isaías 58.6 dice ¿El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de la impiedad y soltar las cargas de la opresión? Sí, es posible que podamos pasar cada sábado cumpliendo y cumpliendo de manera sistemática y mecánica algo que ni sentimos ni deseamos. Pero cuando dejamos la comodidad y aportamos un granito en la transformación de esta sociedad, ayudando a los más necesitados, entonces empezamos a sentir la verdadera adoración que consiste en un corazón transformado, dispuesto no solo a amar al prójimo, sino ser un instrumento de transformación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas gracias al experto por esa respuesta tan atinada, pero ustedes chicos, ¿cómo consideran la respuesta del Pastor Partido? Creo que el comentario del Pastor fue bastante acertado, hace un resumen del estudio que estamos realizando de manera amplia. Básicamente él menciona que no podemos separar la teoría de la práctica. Ir al templo es necesario, está bien, es importante, claro que sí, pero no podemos dejar el otro lado. La práctica, el ir en busca del necesitado, ir en busca del oprimido, eso es muy necesario también. Sobre todas las cosas, creo que una no podría ser sin la otra. También hay mucha gente que dice, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque le doy de comer a los que no tienen, separo ropa para los pobres, dono cuando es necesario, o le doy una moneda al que está en la calle. Eso es importante también, pero la adoración en el templo igual tiene prioridad. Algo que a mí me gusta de la adoración en público, en este caso las reuniones en la iglesia, es que uno va para adorar en comunidad, con la iglesia, con los que están ahí. Y a mí se me hace interesante la sección donde uno tiene que compartir tanto lo que uno ha hecho en la semana como lo que sucede en otros países, ¿no? Sin embargo, cuando uno sale es momento de trabajar sin que nadie te vea. Por eso en la Biblia es importante recalcar que Dios decía que lo que tú hagas no esperes que lo vean los demás, sino hazlo por genuinidad propia, o sea, que tú lo hagas porque quieres. Y eso es lo que uno espera, el resultado que uno espera al salir de la iglesia, ¿no? Y aparte, si queremos adorar a Dios, tenemos que hacer cosas que a Él le agradan. ¿Y qué cosas le agradan? Él ya vino a dar ejemplo. Y lo que a Él le agradaba era ir, sanar, ayudar a los enfermos, hacer cosas buenas hacia los demás. Y era uno de los factores que más señalaba Dios para con su pueblo en la antigüedad, ¿no? Le habían dado tanta importancia a la estructura, a la liturgia, se habían olvidado de la realidad, de lo que implicaban los sacrificios, ¿no? Que apuntaban al sacrificio perfecto que era Cristo Jesús. Y comenzaban a imponer cargas innecesarias al pueblo de Israel. Menciona un escritor, dice, Dios detesta, aborrece la adoración que es hipócrita y generalmente está disgustada con ella. No le agradan las reuniones y descarta sus ofrendas y su música por ser inservibles. ¿Por qué? Porque cuando, como lo decías tú, Joshua, cuando no se hace de corazón, cuando no se hace genuino y como lo decía el pastor Partida, cuando hacemos algo que no queremos hacer por compromiso, estar por estar, no sirve de nada. Dios no ve con buenos ojos ese tipo de adoración. Sí, inclusive Miqueas hace algunas expresiones con respecto a la adoración del pueblo cuando se empezaba a alejar del propósito, por ejemplo, de la liturgia, en el tabernáculo, ¿no? Inclusive él decía en tono burlón, ¿no? Añádenle millares de carneros o diez mil arroyos de aceite. O sea, no importa qué tanto haces. Sí, no vas a granjearte el favor de Dios, sino que tú, es más, tu humildad, tu necesidad, lo que tú le expresas a Dios de que tú no mereces, pero pues confías en que Él te lo otorga, es lo que realmente observa, ¿no? Y es lo que uno debe hacer también de regreso a los demás. A veces podríamos preguntarnos, bueno, si Dios no quiere carneros, si Dios no quiere que le adoremos, si Dios no quiere que cantemos, si Dios no quiere nuestras ofrendas, porque básicamente eso es lo que estamos diciendo, bueno, pues, ¿qué quiere Dios? Y la realidad es que todos estos elementos litúrgicos apuntan a un sacrificio perfecto y que nosotros debemos de compartir esas buenas nuevas que nosotros ahora conocemos, ¿no? Isaías 58.6 dice que nosotros debiéramos, más bien que la forma correcta de adorar sería desatar las ligaduras de limpiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. También alimentar a los hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. Esa sería la forma adecuada de adoración. Yo lo pongo de esta manera, espero no meternos en un lío, pero digamos que en el templo, en el sermón de los sábados, en la liturgia de los sábados, aprendemos la teoría, pero después esa teoría tiene que volverse práctica. A mí hay un capítulo de la Biblia que me gusta mucho, que está en Neemías capítulo 8 y se los voy a resumir de la siguiente forma. Básicamente el pueblo de Israel se reúne para adorar, se reúne para una lectura pública de la Biblia, están todos adorando, pero al final de esa adoración los dirigentes les dicen, bueno, ahora ya conocen todo esto, vayan, coman y después lleven comida a los que más lo necesitan. Hoy es un día consagrado a Jehová nuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. La religión no implica, o el adorar a Dios no implica que estemos todos tristes, compungidos, con cara de mal, le dicen, no os entristezcáis porque vuestro gozo es Jehová, es vuestra fuerza, id y comed alimentos, bebed vino, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es consagrado a nuestro Señor. Y después me gusta mucho porque el versículo 12, 8 a 12 dice, que el pueblo de Israel se fue a sus casas, comió, le llevó a los necesitados porque habían entonces entendido lo que se les había enseñado. Y es que nosotros no podemos separar esta situación. Vamos a la iglesia, aprendemos, digamos, la teoría, pero después hay que llevarla a la práctica. ¿Cuál es la práctica? Desatar las ligaduras de opresión, ayudar a los necesitados, cobijar a los que no tienen, dar pan al hambriento, todos esos consejos que nos dejó Jesús tenemos que hacerlos en práctica. De otra forma, nuestra adoración está vacía. Yo creo que si el Espíritu Santo nos está poniendo este estudio de la Biblia, es como un llamado para insistirnos en el valor que tienen las cosas prácticas y recordar que el llamado de Dios nos pide que evitemos caer en los hábitos de formalismo. No nos está diciendo dejen de hacer las cosas formales, los rituales, ir a la iglesia y todo eso. Solamente no quiere que caigamos de profundo en ir nada más ahí, sentarnos, cumplir con eso y hasta ahí parar, sino que nos pide que no nos olvidemos de la práctica de la misericordia. Y retomando un poquito, perdón, lo que decía este Andrés, hay un ejemplo aquí que me gustó mucho, me sacó una cargajada, pero también yo creo que lo tenemos que tener presente siempre. Dice que en una iglesia colocaron en la salida para el estacionamiento después de que las personas van al servicio de adoración, que es como comúnmente le llamamos al culto, pusieron un cartel que decía entrada al servicio, para que la gente tuviera ese conocimiento o tuviera esa reflexión de que ya fuiste al servicio a prepararse, a recibir el conocimiento, las cosas teóricas, pero ahora para salir a la comunidad es donde tiene que empezar a hacerse activo lo que ya te enseñaron en la iglesia. Uno es como de adoración y otro es de servicio, ¿no? Sí. Y yo creo que lo podemos poner de una manera sencilla. Nosotros cuando, bueno, me voy a poner en ejemplo, ¿no? Acabo de aceptar el evangelio, tú me acabas de dar el estudio bíblico, yo acabo de entender el concepto de Dios, empiezo a llegar a la iglesia, entonces empiezo a imaginar la alegría que tuve en mi primer amor y de todo lo que yo ya aprendí. No puedo llegar nada más a la iglesia todos los sábados a sentarme y a sentarme y a hacer cosas ahí. Convertirlo en un hábito. Sin compartir lo que ya se hizo para mí hacia otros más también. Seguir en la búsqueda de seguir esparciendo lo que yo ya aprendí, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay que convertirlo en una rutina, sino en un estilo de vida. Y aparte porque mucha gente dice, ay, es que yo no puedo, este... Bueno, dice el estudio, ¿no? Dice, el verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión y promover la justicia, la libertad y la paz. O sea, nosotros nos descargamos del pecado y entonces ya aceptamos bautizarnos, aceptamos ser cristianos. Y mucha gente dice, no, yo no puedo aceptar todavía a Cristo porque sigo siendo pecador. Porque sigo siendo, sigo cometiendo o haciendo hábitos todavía malos. Y yo creo que nos enfocamos muchas veces en lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es erróneo. Nosotros no nos podemos enfocar en vernos a nosotros mismos, sino empezar a hacer nuevas cosas. Y eso es lo que dice en esta lección. Que mientras aprendemos a hacer cosas buenas a los demás, empezamos a focalizarnos en la mira de ayuda a los demás, dejamos de vernos a nosotros mismos y el cambio entonces empieza a darse sin que nos demos cuenta. Al rato ya nos estamos pareciendo más a Dios, pero no me estaba yo viendo a mí, sino que estaba yo avanzando primero para de ahí yo ser transformada. Pero son dos cosas que van tomados de la mano, ¿no? O sea, es necesario aprender a adorar de manera correcta. Porque inclusive Jesús mismo le dijo a los 70, ¿no? Cuando decían, bien emocionados, echábamos demonios, curábamos gente. Y les dijo, sí, yo les di autoridad para que pudieran hacerlo. Pero ustedes también deben estar preocupados porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y no es a través de las acciones, sino es a través de una correcta adoración que por resultado te va a dar ayudar a los demás. O sea, preocuparte por los demás. Y no olvidar que uno también debe tener una relación estrecha con Dios. Alguna vez escuché que la fe es como un músculo, ¿no? Si no lo ejercitas, se atrofia. Se atrofia. Y ahora que lo pienso, pues es una realidad. Una fe sin una práctica no sirve de mucho. Porque al final terminas por enfocarte tanto en los aspectos básicos y sencillos de la adoración o del culto público, digamos, de alguna forma, que perdemos de vista totalmente la práctica. Y entonces es cuando empezamos a criticar que si el cabello, que si aquí, que si el vestido, que si la ropa, que si los zapatos, que si la persona mide la altura correcta para poder estar. Y comenzamos a colocar un montón de cargas que hizo el pueblo de Israel anteriormente, que no podías caminar más de 100 pasos, que no podías escupir, que no podías un montón de situaciones. E imponemos cargas que no son necesarias y desviamos totalmente nuestra atención de lo que Dios pide de nosotros. Claro. Y por el otro lado, también uno debe estar consciente, ¿no? De que misericordia y justicia no quiere decir que nadie te pueda corregir en algún aspecto que a lo mejor estás equivocado, ¿no? Si es con cariño, si es con amor, inclusive tú mismo deberías aprender, ¿no? De los consejos que realmente dejan una enseñanza. De otra manera, pues sí, debería uno tener cuidado de no juzgar, pero también debe tener uno presente que uno debe dar lo mejor para Dios, ¿no? Yo creo que podemos concluir que la fe es practicidad. Sí. Es llevar a hacer por los demás porque Dios ya lo hizo conmigo. Y que nos adoraciones, amor y no sacrificio. Pues muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. También mis compañeros por este repaso. Esperamos que lo tengamos siempre presente y lo empecemos a hacer en cada una de nuestras vidas, con cada una de las personas que nos rodean. Los esperamos para el próximo estudio de la Biblia. ¡Gracias!